Autocom, servicio con pasión, tiene el gusto de presentarte. La deuda con ellos no está saldada, eso es una realidad. Creo que también las deudas, quisiéramos todos saldarlas así de inmediato. Pienso que en este caso en particular es cuestión de tener un poquito de paciencia y sobre todo de certidumbre. Yo veo manifestaciones de los aficionados con los que de repente me encuentro en la calle o en algún lugar, todas ellas manifiestan optimismo y observan igual que nosotros progresos que deben de, obviamente que ellos quisieran como nosotros, que se reflejaran en victoria tras victoria tras victoria y que vieran a este Morelia este mismo torneo, no sé, los ocho primeros de la tabla. Es una situación difícil, sinceramente a mí me hubiera encantado. Mientras esté ahí la velita, por más que esté a punto de extinguirse prendida, pues vamos a luchar por ello. Pero creo que lo más importante es que se ha visto, lo que te decía, un progreso en cuanto a un equilibrio, a un orden, a una idea mucho más clara de cómo jugar al fútbol. En mi entender, hay diferencias no solamente en el parado del equipo, sino en la forma de jugar definitivamente desde que llegamos a la fecha. He tirado para atrás, esperando a bien armados en dos líneas de cuatro ahí, que inclusive se puede hacer una de seis y dos volantes de contención y dejando a dos ahí en punta para contragolpearnos. Juegan con dos volantes por fuera rapiditos, que hay que cuidar mucho. Sobre todo el caso de Villalba, que juega atrás del nueve, es un jugador rápido, habilidoso, desequilibrante. Es, sin que sea el único a considerar, es el más peligroso a mi entender de Veracruz. Y tener mucho cuidado en el juego aéreo, porque tienen gente alta y el balón parado también ha sido una herramienta importante a favor de ellos. Se vuelve una situación emocional. Es decir, cuando bloqueas tu mente y te vienen, ahora sí que al presente los recuerdos inmediatos de lo que hiciste, si jugaste bien e igual perdiste, si jugaste mal e igual perdiste, o si jugaste regular e igual perdiste el local, lo tienes aquí almacenado en el subconsciente. Y cuando las cosas son adversas, las primeras imágenes que te vienen son esas, las que no has podido ganar en casa. Como algunas ocasiones lo he mencionado, tanto las cosas buenas como malas en la vida van a pasar. Ninguna de las dos son definitivas. Entonces, la situación para que desarrollemos esa cuestión emocional negativa lo antes posible es poner una actitud positiva y saber que cada partido es una buena oportunidad para ganar de locales por vez primera en el torneo y definitivamente para volver a ser ese equipo fuerte, sólido en casa. Autocom, servicio con pasión, tuvo el gusto de presentarte. Autocom. ¡Gracias!